A continuación, en Exponiendo Infieles... Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Exponiendo Infieles. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Moreno. Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan y se enteren del chisme, ganen premios, los lugares que voy a estar visitando y muchas cosas más. Y pues bueno, el día de hoy, después de tanto tiempo que me comentaban y me comentaban y me comentaban, antes de salir de Guadalajara, estamos recorriendo algunos de los municipios más solicitados. En este caso, tocó aquí en Tonalá, estamos aquí y vamos a ver si hay parejas que quieran jugar y ganar dinero o puedes descubrir su infidelidad. Así que si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. ¡Acompáñenme! Amiga, qué bonita. ¡Ay, gracias! ¿Están pareja? Sí. ¿Y por qué? A ver, nomás llego y te baja la pierna. ¿Por qué? ¡Súbemela! ¡Súbesela! ¡Oye, este! Yo que tu amiga ya no dejaría que me la subiera de este, sácate. ¡Ale, qué la pellizco! ¡Pare tan bonita que está! Ya sé, pero... Como para que la presumas y la estés besando y ahora... No me valoran. Ajá, no la... Memes juntos. Sí, los vi que se estaban tomando una foto, pero se dije, ay, deja, voy a interrumpir su felicidad. ¿Son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres años. Tres años. Tienes esos tres años, me imagino que han terminado alguna vez o no. Sí, pues sí, hemos peleado, pero... ¿Por culpa de quién? Ella. ¿Por qué? Pues es bien celoso, es bien celoso. Me encanta salir con sus amigos, nomás. No te lleva. No, me dice, no, ya, me toca salir sola, que no sé qué. No, ya quiere salir. Ajá, ella dice que no quiere salir y tú que no te invites. No, ya quiere salir, a mí no me meten de mi casa. ¿Por qué juntos no salen entonces? ¿No le gusta? Creo que le doy pena, ¿sabes? No, es que quiero que lo inviten, me dice que está ocupado. Siempre. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Trabajas o estudias o...? Trabajo. Las dos cosas. No, no más trabajo. ¿Y tú? Yo ya voy para la universidad. Ok, perfecto. Entonces, ¿les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? es muy fácil, yo les ofrezco dinero, 500 pesos para revisar su teléfono lo revisamos y pues ya si no tiene nada que esconder acuérdate que llevamos prisa no mamá, yo si ah, bien mi hermana hola, quien te está llamando mi mamá ya te están hablando que ya te voy que casualidad, que entonces que jugamos si, si, entonces ustedes dos ok, va, mira nada más nos ponemos de pie si amigo, tienes algo que esconder, no, nada seguro, no, tranquila no creo que por eso se pelean, verdad no me tiene confianza, no se que piensa si, si confias en ella pues ahorita vamos a ver, verdad que ya tenga amiga, está desconfiando pues ahorita va a ver que no, yo que tú antes de revisar solo lo terminaba, es que no puedes estar con una persona ok, cual es su nombre Carlos, y el tuyo Alejandra, Carlos y Alejandra ok, entonces Alejandra va 500 por revisar tu celular, sale va amiga se ve que te gusta andar siempre arreglada, vas a salir bien bonita en el ah, gracias, gracias mira, te fijas, con la cara los desbloqueó, ni la contraseña te dio ¿y tú no te la sabes? no, pues te estoy diciendo que con la cara ¿cómo no te la sabes? estos teléfonos se desbloquean con la cara por el más prácticos me encanta estar peleando pues también el mío, pero yo no tengo contraseña pero cuando lo ocupas ¿sí se lo revisa? pues nunca me deja ¿y tú se lo has revisado ahí? no tampoco ¿no tiene tu cara registrada? no son puras ventas ahí nomás ya estoy bien ¿vendes ropa o compras? no, compro ándale ¿quién es? Guille Valencia, ¿es hombre o mujer? Guille es hombre hola, Cuñiz, ¿cómo estás? ¿por qué Cuñiz? ¿hermano de algún ex o algo así? ¿o qué? ¿o de él? es su hermano ¿te lo dudaste, amiga? Ángel Padilla, ¿quién es? Ángel, pero de un amigo le pone la está invitando a tomar algo le pone podemos ir a un lugar tranquilo mejor vamos a ver una peli a mi casa ¿a qué hora? hola, hola salimos mañana no, pero es que ella no le contesta salimos mañana te agradaré salir hoy en la noche yo paso por ti bien ofrecido sí, es bien intenso si le contestas y los borras no, ¿cómo crees? no, no le contestó nada más le contestó uno que él la invitaba a salir y ella le puso que a dónde y ya le mandó todo eso y ella no contestó ¿de dónde? Cristian Ramírez, ¿quién es? es un amigo también pues puros amigos si lo conoces, es mi mejor amigo hola, bebé hola, ¿cómo estás? bien, gracias también muy bien qué bueno, me da gusto muchas gracias, bebé ¿qué haces? nada, acostado ¿cuándo nos vamos a ver? cuando quieras ¿qué días puedes? el día que tú quieras pues yo puedo hasta hoy no sé tú oye, ¿qué harás hoy? nada, voy a trabajar ¿y no salieron? no amigo, ¿de dónde? de ahí de por la casa ¿por dónde por aquí cerca de ustedes? no nosotros venimos de visita con una tía ahora, por eso viene la hermana también viene mi hermana Alejandro López este ya te ando preguntando a las mujeres es como ahorita la parejada de dos mujeres me quedé como que las mujeres y a ti a ver Estela Masía pero ¿te gustan las mujeres? no los hombres no más sí solo él, de hecho pues ahí no parece Alan Barriga ¿quién es? Barriga, perdón ¿quién es? Alan no sé a un amigo también mira, si la tienes que cuidar mucho porque ya estoy viendo que hay un montón de hombres que la andan molestando hola, hermosa, bebé, chula mamacita ¿cómo estás? ¿qué haciendo, chiqui? lo que es de uno solo se cuida así es pues no le pongo nada ¿a dónde? nada ¿por qué? ¿qué haces? ay, ay eso es bien cortante sí malo que pusiera así pues vámonos ¿dónde nos vemos? ahí ya desconfiaríamos no, mira ok no, si ves eso no te enojes y mena Cintia, Alejandra Yaret estos ya son más cosas de negocios Ricardo Cermeño ¿quién es? Ricardo, no sé me habla pero no le contesto hola, hola ¿cómo estás? bien, gracias hola ya no le contesto ¿cómo ves? infiel es que tres años cuando ya llevan tanto tiempo es como para casi casi hasta desarmar el teléfono y revisarlo por dentro vaneta Omar Omar Pérez hola, hola ¿arreglar celulares? ahorita se lo desarmó antes no te lo ha hackeado yo creo que sí piénsale tranquilo este lo bloqueaste o te bloqueó Omar Pérez hola, hola y dice que ya no está disponible yo creo que me bloqueó este ya ni sé ya ni sé qué amigos tengo ok Aniel Garduño ándale ¿es de trabajo? ah, sí es de trabajo Alex Martínez ¿quién es? Alex Martínez no sé no amigo yo creo de Zacatecas porque le está poniendo quiero ir a Guadalajara aunque sea un rato ojalá y tú algún día vayas a Zacatecas y ya nada más le pone ojalá le pone ¿y qué me cuentas? y ya no no le responde ¿ah, es tu primo? ajá es tu primo sí, sí a ese no la conocen vienen en Zacatecas yo sí me yo he sido mucho para allá y como no una u otra cosa no la llevo ¿ya ha sido? ah, nunca ha sido entonces para allá con ellos yo no pues me imagino que tienen mucha relación ya con la familia ¿no? con la tuya sí, pues ya platicamos y todo pues no, vamos a ir ay, mire, casi me corto aquí ya cambiasela no, es que me lo quebró ¿tú crees? ¿me lo aventó? sí por celoso te lo aventé me dijiste aviéntamelo y te lo aventé no lo cachas y te digo siempre es dramática lo traía y te lo aventó así ¿tú crees? estabas en su casa y le dije préstamelo me dijo espérame déjame hacer algo aviéntamelo y se lo aventé no lo cacho y ahora ya se lo vende por eso si le digo siempre le encanta por eso te dice sí ya un rato te llevo una mica si él trabaja en eso si quieres nuevo teléfono ay, qué práctico ¿eh, quién es ella? ¿tú? no, es una receta que vi en el cabello tiene cabello igual que tú así chiquito pues es un tiktok es un tiktok fue el 23 de mayo fue el 23 de mayo a ver, ¿puedo ver la foto? con videos de ella a todo lo que da con los shots sí, sí, fue, ahí estaba te menean la cabeza, amiga eres de las que aguantan sí, pues sí ay, no, yo no soy yo la estoy dando ¿fuiste o no fuiste? estaba en cocula ese día pues tenía que salir un rato ¿por qué le dices que así fui? no puedo estar encerrada pues yo pensé que sí ya ni te acuerdas a quién lleva sí, sí fui ahí estabas conmigo bueno, pero no hice nada malo ¿ves algo malo? pues tomas como de bañejo recién pagado aquí tomándote una sesión de fotos en el centro me imagino que has de tener tus fotos bien bonitas en Instagram, ¿verdad? no, 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 no lo instalé te hizo que lo borre bueno, yo no sé según yo no tiene desde que la conocí ok, tienes una FUC ¿estas fotos las subes o se las mandas a alguien? no, las subo ¿a dónde? a Facebook ¿sí? pues sí, no tiene nada de malo bueno, yo no sé no soy no, pues no no tiene nada de malo pero pues a veces de que no tiene nada a veces fue un bañejo que salimos no tiene nada y aquí están fotos de las albercas y aquí hay muchas fotos ya estas son como memes trabajos uñas un evento fiesta mira aquí tampoco está él ¿no fuiste? ¿no te invito? sí, estaba sí, ahí estaba ¿o tú tomaste la foto? no ¿sabes dónde? no sé dónde estaba pero sí estaba ¿a dónde andaría, verdad? y todavía me dice a mí ok, ya ves amiga hay que movernos para que no vayas no salir brilloso ¿no está bien? ajá hay que subirnos ¿allá arriba? ok, mira amiga ya se me bloqueó porque tan poquito tiempo por si se te olvida ¿verdad? no te lo revise alguien ahí está como que ni limpian aquí esta plaza ok ándale ¿quién es él? ah, es un amigo es que me dijo que si nos metiéramos al gym y así me la mando ¿aquí se ve bien? ¿y eso qué tiene que ver que se metan al gym? ¿a qué te mandan? sí, porque me dijo que es que antes estaba el más flaquito y así me dijo le dije a él quería verlo nomás ¿por qué no la borraste? pues es que tengo muchas cosas ya se me olvida borrar mis cosas ¿eres tú? y a mí me sacó el gym no, es uno de mis mejores amigos ah, sí lo conoces sí ¿por qué lo sacaste del gym te avancé los que fuera o qué? según ella iba de volado y tú sí vas al gym no, ya no ya me salí también ajá, ya ¿y por qué no te van juntos? pues sí, pero yo no tengo tiempo como como me dedico a reparar teléfonos y otras cosas viajando seguido comprando piezas y todo eso ¿no? o vas a lugares a reparar tengo reparación a domicilio ¿cuándo fuiste a una striptease? no, es un antro y llevaron así a un muchacho pero mirala ¿quién es? nada, todo lo que da baile ¿tú supiste? fue cuando nos peleamos pero ya ya hablamos de eso ya ya hablamos de eso nos peleamos y ya no pasa nada pero no estoy haciendo nada la típica de estaba enojada contigo también está da baile y baile ¿y no fueron? ¿de ahí no se pasaron a otro lado? no para nada amiga ya me estás haciendo no llores ¿con qué? ¿quién le corra? su lema pues tú le tienes que dar dinero así ten mil pesos para que te vayas a un antro ella sabe que si sale conmigo no no vamos mil pesos se gasta más pues entre pareja pues más a gusto ok pues no ándale acá está otra vez la foto del amigo ¿segura que nada más es un amigo? sí es un amigo no más ok voy a revisar tu whatsapp ¿no tienes platicas ahí cachondonas con el amigo? no para nada vale ¿francisco quién es? un amigo ¿por qué tú ponías nerviosa? ¿por qué nerviosa? ya conoces a todos ahora receta que a todos tus favoritas sociales ahí él le está contando que si ella ha pensado en juntarse así le dice que ya no sabe que ocupa conocer más a la persona con la que está me refiero que me imagino que está hablando de ti sí ¿tres años más? pues no me pienso juntar ahorita ¿y tú si te quieres juntar ya? ah no o sea hablo de eso no o sea yo lo que me refiero a que tengo dependiendo que tengo que conocemos a la persona con la que estás o sea no manches tres años no basta para conocer ¿o qué? ¿cuántos más ocupas? ¿alberto quién es? también un amigo de antes ven mejor tú conmigo estoy afuera de tu casa ya te curaste del pie ya mucho mejor qué bueno guapa y te cortaste en el antro sí todo por no ir conmigo te pasas ya sé ¿te cortaste el pie? sí me corté el dedo ¿en este video que andabas baili-baile ese día o? no otro día o sea que vas seguido no ese día sí estaba yo ¿de veras ya puedes pisar bien? sí ya ay a mí se acordaba ya tú crees todo eso pero cómo por mí menos él tanto que al momento la llevé luego luego a checar y todo Gabito Corazoncito Azul ¿quién es? es el muchacho que te decía que es nuestro mejor amigo ese sí es gay no hay problema con él y déjale digo a ver si quiere y por qué te mandó fotos de él es que este tiene cuenta en Tinder y me los manda ah son como que los que platican con él no ajá se me dice cómo se te desiste para mí y así le pone bueno me avisas para ir más tarde o mañana y vas a salir con él sí pero ya siempre nos salimos a ver tu abuela Jairo y ve Romario ¿quién es Romario? un amigo también ya estaba en mi casa pues sí no hay nada interesante vamos a ver aquí hasta abajo nuestras son de enero febrero diciembre y ya las últimas que tienes son de junio de julio del 2020 ¿por qué? ¿cuándo lo compraste o qué? es que tenía el otro y nomás pasé todos mis contactos y así y la copia de seguridad de ese mes para que se ponemos uno antes se lo perdió le dio otro le compramos otro y se lo cambiamos apenas pero es como la copia y se manda todo no salió todo el respaldo ok aquí está tu teléfono y me das 500 aquí están gracias ¿cómo me dijiste que te llamó? Carlos ahorita ya vamos se nos va a hacer tarde no sigue él no saca tu celular ah mira ¿tú no tienes novio? no tráetelo y lo exponemos también ¿por qué crees que es cada quien de mal tercio? ajá déjala no pues viene conmigo ya por favor dáselo 500 provisa también tu celular ándale no ya vámonos tengo que ir a trabajar ahorita por favor dáselo ya no lo insiste si no me quiere ya lo vi ya lo vi no es mío yo soy un cliente que tengo que reparar ¿y tu teléfono? ¿si es el de él? vámonos ¿por qué no? se nos va a hacer tarde se lo voy a revisar preparas teléfonos y traes tu teléfono estrellado no pero no es mío ¿de quién? ¿de un cliente? no ¿es él o no es él? sí es él tú lo debes de conocer ¿no? ¿cuál es de cliente? tú te lo pasaste porque al otro lo vendiste ¿te lo pasó un cliente este teléfono? no es un cliente lo tengo que reparar por eso tengo el tiempo contado ¿de la pantalla? sí es que sí está estrellado a ver vamos a ver ok ¿Chophis? ¿quién es Chophis? ella es ¿la conoces tú? sí es mi hermana le decimos así de cariño y no que no es no que no es tuyo o tú platicas con ella o es que no es de él es su Facebook es ella nomás que le decimos así de cariño ¿se llama Sofía o algo así? no Michelle pero nomás así de cariño le decimos así te hablo no te creo sí mi mamá se enoja bien feo porque le dije lo de mi abuelita le mandó un link de unas como para preparar unas fresas quiero una vaca le pone ella le pone él y te dejo no que le habías dicho ¿para qué? papá le pone no tienen coherencia las pláticas luego le respondió una una chivo le pone ¿qué quieres hacer? pero le dice amor le pone ya ve el video le pone el mañana lo hacemos va pero es que quiero hacer una vaca o sea no entiendo le pone el no, no entiendo tampoco le pone no lo puedo ver me sale error ya te etiqueté le mandó un audio sí velo ya le manda sí amor le mandó un audio hola princesa hola bebé ¿qué haces? oye, ¿se durmió tu hermana? le pregunta a él le pone ay, me lo movió le pone sí ok te amo le mandó una carita le pone ya me voy a dormir y hicieron una videollamada ¿por qué le pones te amo? no, Alejandra ya vámonos mejor nos están esperando ¿quién? mi mamá ah, vienen con su mamá no, pero ahorita puede esperar si quiere sigue revisando a ver ¿la tienes en Whatsapp a ella también? no por mes y ya nada más ¿pero por qué le pones te amo? así me dice así me digo de cariño ahora que nos llevamos super bien ¿por qué se tiene que llevar a ustedes así? estoy hablando ¿qué tiene? ¿qué tiene ya? Alejandra, relájate no, mames ya ni yo me puse así de contigo pues porque ya no tenía nada malo yo no tengo nada malo ¿hablas así con tus hermanos? neta, no quiero que salgo malo gracias aún no llega ya llegó, ¿verdad? esto es como que de trabajo unas piezas algo así es que estoy en Whatsapp Daniel Daniel Cristi Vane ¿quién es Vane? ¿con Vane? ¿quién es Vane? Vane con un dragón es con una sorcia hola se me olvidó decirle que el domingo tengo un compromiso y no voy a poder venir va oye le interesa en XS son puras transferencias de dinero eso relájate ok di, jose, ulises archivado mamá, ¿es tu mamá? sí a ver hay una mamá y ahí está está mamá y está suegra archivadas ¿quién es mamá? a ver es su mamá ok tu mamá te está mandando mensajes una ubicación y así ah, no, si la están esperando ¿qué pasó hijo? ¿por qué no has llegado? le preguntan a él y se grita con tu mamá ¿se oigas tu mamá? sí, mi mamá le pone la tu mamá ahorita los veo ¿van a ir con tu mamá o por qué? sí vamos a ir con mi mamá a ver él le pone sí, porque ya me estás esperando tú mamá yo no quiero hablar contigo no me hables ahorita tu mamá le pone hey, ¿en dónde andan? le pone en plaza Altea y usted le pone ¿con quién andas? le pone solo va a venir le pone estaría bien le manda una carita con diablo le pone pero no estás con mi hija le pone ¿cuál de las dos? o sea, andaba con ustedes dos le pone de aquí vamos a ir por su otra hija y a la mera pasamos por algo más chido le pone ¿a qué te refieres con algo más? y le manda un fueguito le pone en vez de los tres los cuatro le manda un duraznito y una berenjena pues no sé ¿cuál es cuatro? para ustedes tres y la y ¿ma mamá? ¿pero a qué te refieres con eso? ese no sé esa plática creo que no es mía la señora le pone como los cuatro Alejandra no le pone como quiera pero yo decía para estar más a gusto ¿dónde la veo? le mando una foto ¿sí es tu mamá? sí, sí es mi mamá ¿es neta que con mi mamá? ¿cómo va a ser tu mamá? así es que no se le ve está de espaldas pero pues tú la has de conocer le pone que rico le pone que si no tiene una foto de su hija me imagino que de ti ¿cómo crees? ya, relájate no es mi teléfono tú no te metas le pone diciendo que no es mi teléfono a ver ya déjame escuchar Alejandra relájate se están se están tardando y le mando unas babitas ay tu mamá te está mandando muchos mensajes le pone sí estoy llegando por usted ya empezamos no es que no estoy hablando por teléfono le pone mejor ahorita llego por ustedes dos le mando un diablito a ella le pone sí le mando otro diablito le pone mejor solo conmigo o sea como que iban a ir ella de tu mamá la señora tu mamá no sé a mi amor se están de urgencia en irse ¿y tú a dónde ibas a ir? yo tengo que ir con mi mamá no estás viendo o sea está platicando con las dos él con tu mamá y con su mamá entonces le pone que la señora le dice que la deje a ella contigo para que se vayan él y ella le pone ok espero ahorita te veo entonces se le manda a las 11.50 hace como 6-7 minutos cuando estábamos exponiendo el tuyo yo creo ¿es neta todo eso? no o sea ¿sacó a mi mamá? relájate no te quiero volver a ver neta ya no quiero relájate no te quiero volver a ver no ven gracias ahí hasta el pie me está temblando pues bueno ya escucharon lo que había más bien a lo que yo entendí él estaba como saliendo con la señora y la chava la hermana los estaba encubriendo por eso la chava no quería que revisáramos el teléfono de él como que la mamá le pagaba para que la hermana distrajera a la hermana y él saliera con el novio un enredo ahí entre las dos hijas y la señora pero bueno la verdad o sea la mamá ni siquiera estaba bonita la chava si estaba pues bonita chinita y todo estaba mejor la chava yo no sé ahí que arengues hacen pero pues bueno vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la infidelidad acompáñenme bueno amigos esto es todo por el video de hoy lamentablemente ya ha pasado no mucho pero ya ha pasado que pues las parejas tienen algo que ver con la mamá con la hermana con la prima con la tía con el tío pero cuando es con dos de una misma familia es como que más sorprendente creo que no lo había visto en ningún capítulo de los tantos que he grabado pero bueno lamentablemente esto es así sentí mucha tristeza por la chava que la verdad si vi que se puso muy mal pero pues bueno uno que puede hacer vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad gracias por ver este video no olvides comentar que te pareció darle like y compartirlo en todas tus redes sociales que eso me ayuda demasiado y pues bueno nos vemos en un próximo capítulo de Exxonendo Infieles con la tía Gracias por ver el video.